¡Hola! Este video es para mis alumnos de Quinto, con los cuales estamos haciendo un recorrido de lectura que tiene que ver con el concepto de ominoso de Freud. Por eso en este video les voy a explicar ese concepto. Bueno, Freud, por si no lo sabían, es el padre del psicoanálisis, o sea que si bien tiene escritos que tienen que ver con la literatura, él está pensando en el psicoanálisis, en el análisis de la personalidad y en una mirada clínica, digamos. El psicoanálisis es un conjunto de teorías psicológicas y técnicas terapéuticas cuya idea central es la creencia de que todas las personas poseen pensamientos, sentimientos, deseos y recuerdos inconscientes. La mente para Freud sería como una especie de iceberg en el cual solamente una parte es consciente y todo lo demás se encuentra reprimido. O sea, hay una serie de recuerdos, de deseos y de miedos que están reprimidos justamente para proteger a la mente. Explico esto porque lo ominoso justamente tiene que ver con el retorno de lo reprimido. Es decir, que eso inconsciente se hace presente, pero de una manera que no podemos comprender. Bueno, Freud empieza a analizar un concepto que en alemán no sabría cómo pronunciar, pero es algo así como Heimlich y Anheimlich sería su antónimo. Y se da cuenta que estas dos palabras, tanto el significado positivo de la palabra, digamos, como el antónimo, se usan ambas alternativamente. O sea que esta palabra, digamos que podríamos traducirla como lo familiar, en algunos contextos lingüísticos significa lo contrario. Significa lo no familiar, lo extraño, lo siniestro. La traducción que se le ha dado a este término en español es ominoso o siniestro. Por eso este es un concepto que aparece mucho en el terror y en lo fantástico. Y justamente tiene que ver con situaciones en que lo familiar se torna extraño. A tal punto de extraño que hay un componente del miedo y de lo siniestro. Por lo general en mis clases les pongo el ejemplo de esa silla que tenemos todos en nuestra habitación o taburete o banquete, banquete no, perdón, banqueta, en la que le vamos tirando la mochila, la campera, todas nuestras cosas cotidianas, familiares, que no nos dan miedo en ningún momento. O sí, porque a la noche cuando apagamos la luz, de repente esos elementos familiares parecen ser la silueta de alguien sentado ahí y se tornan siniestros. Y nos da miedo, aunque sabemos que es nuestra campera, que es nuestra mochila, pero no, dejan de serlo. Ese es el sentimiento de lo ominoso. Un momento donde ese elemento familiar se torna extraño, siniestro. Bueno, espero que lo hayan entendido. Y vamos a empezar a pensar en estos textos que estamos leyendo, ¿dónde está lo ominoso? ¿Cuál es lo ominoso en La pata de mono? ¿Qué es lo ominoso en Después del almuerzo de Cortázar? ¿Qué es lo ominoso en Pájaros en la boca? De Samantha Schwerley, que es el próximo texto que vamos a leer. Los dejo pensando y me despido. ¡Ah, no se extraña! ¡Ah, no se extraña!